Buenas noches a todos los suscriptores y también los suscriptores y para esta ocasión vamos a tener una vivienda de 10 por 10 metros. Como ustedes pueden apreciar aquí, ¿no? De 10 por 10 metros que es cuadrada. En la parte de atrás está diseñada como para un patio y en la parte de adelante hacia la calle y a los costados los vecinos. Bueno, la vivienda para iniciar nosotros aquí en el primer nivel tiene un estacionamiento y también tiene una tienda, ¿no? Aquí en los dos niveles superiores pues tiene lo que vendría a ser departamento, ¿no? Y su propio acceso. Bueno, vamos a nosotros iniciar analizando los ambientes del primer nivel. En el primer nivel nosotros estamos aprovechando para tener lo que vendría a ser un estacionamiento, pero este estacionamiento tiene la capacidad de tener un camión fuso, ¿no? Este camión fuso que son grandes y como ustedes pueden ver tiene dos accesos. Uno hacia el patio y otro hacia la tienda, ¿no? Aquí la tienda tiene un espacio muy grande y también tiene su acceso hacia el patio y su acceso a su propio baño, ¿no? También tiene su depósito aquí en la parte de abajo. Esto aprovechando la parte de abajo de la escalera. Y este es su acceso. En este caso está diseñado como para alquilar, ¿no? Si nosotros entramos por este lado vamos a llegar acá a una puerta. Esa puerta nos va a ayudar a acceder a cualquier ambiente del segundo nivel. Con eso hemos terminado este nivel y ahora nos vamos hacia el segundo. Como nosotros podemos apreciar acá en el segundo, como les decía, tenemos un solo acceso, ¿no? Para todo ese nivel. Que esa es la puerta principal, ¿no? Es esta de aquí. Es esta la puerta principal. Y de aquí, si volteo yo hacia la derecha, pues tengo dos habitaciones. Esas dos habitaciones, una de ellas es grande. Ambas van hacia el exterior, hacia la fachada, para aprovechar la iluminación, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, esta habitación tiene su propio baño. Y hay un baño que es público, ¿no? Este es el baño que tiene acceso cualquier, desde cualquier habitación, ¿no? Ahora, aquí tenemos lo que se puede considerar como la sala comedor. Y acá tenemos la cocina. Lo interesante aquí es que ambos también tienen buena iluminación, gracias a que por la parte de atrás se tiene patio. Y aquí estamos aprovechando un pequeño espacio, un volado, que va a servir como un balcón, ¿no? Y bueno, hemos explicado ya todos los ambientes que contiene, ¿no? Si tú quieres un diseño similar, o necesitas los planos, o de repente necesitas apoyo, asesoría con respecto a esto, pues te invitamos a que visites nuestra página www.ingemag.com Bueno, y también síguenos, suscríbete, es gratis, aprieta el botón de abajo, suscribirse, activa la campana, y estaremos publicando más videos. Bueno, para finalizar vamos a ver toda la edificación. Y ya lo hemos podido apreciar y lo hemos explicado. También no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Vamos a dejar enlaces para que tú hagas clic y puedas visitarnos y hacer tus consultas. También, por supuesto, al WhatsApp. Eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.